miren el monta en este estos son las adiciones mía de de esta semana se llama costo un sitio y hay mostrar hecho en el el año 2015 pero compré a un amigo mío junto con este que no lo tengo de 2015 no 2016 un helicóptero entonces esos son los únicos conseguidos más box es más difícil entonces en un mal esta semana conseguiré este otro trajeron nuevo esta semana hace tiempo que no traían yo sé que no son de su gusto pero bueno con un juego este avión para ver que aquí hay otro que conseguía un mal este este 20 20 continente no había salgado este van de los los que traen arte pintado conseguir este monstruo del 84 monstruo del 84 conseguí este fantasía grupo este es lo que van yo creo que los días que yo voy a hacer las compras cuando ponen estas cosas los jueves creo a que yo voy entonces por ebay compre este y este otro que ustedes pueden verle Pontia Rager hecho en el 1999 y eso es todo lo que conseguí esta semana veremos lo que vendrá para la semana que viene eso es todo lo que no no no